Empezamos la modalidad. Venga, va. Todos tendremos una cápsula de vida y medicamento. La cápsula azul y la cápsula roja. Un ejemplo. Le dan a un compañero. Nos han de arriba hasta que no te las necesitas. Las fichas negras son las vidas extras. Y las placas son los medicamentos. Cuando hierren a un compañero, damos los dos, sacamos el medicamento y él me lo ha de... No, él me ha de dar una vida extra suya porque la han matado. Y yo le he de dar un medicamento. Y volvemos a dejarlo. Y si él muere ahora... Hasta que él se quede sin vidas extras, ¿no? Sí, hasta que se quede sin vidas. Cuando él no tenga vidas extras y le matan... Se acabó. ¿Cuántas vidas extras hay? Es aleatorio. Ah, es aleatorio. Pero en todas hay una negra, por lo menos, ¿no? No. Sí, pero mira, yo ya sé que en este caso solo tengo una vida y puedo curar a dos personas. Por eso no lo has de abrir hasta que... No lo has de cambiar y hasta ahí no pasa nada, ¿no? Eh... En el momento en que estamos cambiando medicamentos ninguno de los dos dispara. No te pueden disparar. Sí. Por eso has de asegurarte que estás cubierto. Mientras no le cambies los medicamentos, sí que podrás disparar. Pero en el momento en que lo cambies, no vale ir con una mano y... y que te dé la ficha y se haga el intercambio él. Claro. El intercambio es entre dos. Pues es más real, David. Es como si estuvieras curando ya a personas. Yo creo que es idéntico. Eh... ¿Algún problema? Es... es simple. No, no. ¿Cambias ficha marrón o ficha negra? Una vida extra con medicamentos. Y que se está eliminando el grupo. No, cuando después tú en el bote ya no te quedan fichas negras de vidas extras, pues mierda, ahora ya si te vuelven a matar... Si te vuelven a matar, pues fuera. Eso digo, pero... Por eso hay... El objetivo es eliminación del otro equipo. Claro. Esto es el rol de la resurrección. Médicos infantiles. Tenemos tres y cuatro, ¿no? Tres y cuatro. Eh... Por eso, quien se queda sin vidas extras, va a ir más al rol de médico. Porque todas sus fichas son de medicamento. Ir a más a curar al próximo para tener una vida extra. Y el que solo tiene vidas, ir a más a lo kamikaze. Porque... Pero tú no lo sabes. Sí. Una vez que ya has cambiado el primer... El primer tiro, siempre lo sabes. ¿Cuántas fichas tienes? Ah, vale. Aparte que si yo, por ejemplo, tengo dos negras y tú también. ¿Eh? Sí. Si nos damos negras, yo tengo más posibilidades de ir muriendo. Sí. El que tiene más fichas negras, tiene más vidas extras. Puede ir más al enfrentamiento que no al que tiene más medicamentos. Claro. El que tiene más medicamentos, y da más a curar al otro para que le dé una ficha y pueda seguir más tiempo con vida. Exactamente. Son estrategias. Que cojan su botiquín. No abrir... Aquí hay poco. Uy. El detinazo suena lleno, cabrón. Suena vacío. Mira eso. Todos tienen tres fichas. Pues el mío me parece que no, ¿eh? Me siento como si fuéramos a jugar ahora... Al bingo. No, al bingo no. Al parchis, tío. Aquí, ahora. 4,6. Yo tengo que ir, de momento, con el equipo de cuatro, ¿no? Que no tenemos tanta potencia, hombre. O sea, yo voy tiro a tiro. Mira, ¿para qué hablar más? Venga, pero... Ya está. ¿Para qué hablar más? Un buen momento para entrarme en la mano. Ya está. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Me puede esconder detrás de los enemigos del otro equipo? Muerto Herido ¡Herido! ¡Herido! ¡Hostia! ¡Coño! ¡No se va por la oreja! ¡La madre! ¡Hijo de puta! ¡Herido!